Quedamos en vernos Enseguecidos, desvendados Un verso para el olvido A pesar de mí mismo El vacío de poder Me vuelvo peor Pero tranquilícense Vasgadas, vestiduras Reversible, irreversible Escolazo y porrazo Nos dejamos vivir Nos dejamos morir Un poquito de cada Entremezclando Que rueda Asueñado Fiable Afable Osteológico Quedarme adentro Y a ratos Perdidos Estoy lleno de tiempo En el retiro del destierro Ojeada La hoja muerta La hoja muerta La hoja muerta ¿Qué? 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 Gracias.